Claro que sí, muchachos, y el momento es para darle la bienvenida a Pochi Familia Zucocoban, señoras y señores. El papá del merengue de la calle. ¡Guau! Así es como le dicen. Sí, a Dios gracias, nosotros hicimos un estilo de merengue que interpreta toda la cotidianidad y toda esa popularidad que presenta nuestro pueblo latino. Nosotros lo tomamos, lo rescatamos y lo hacemos un merengue al estilo Cocoban. Al estilo Cocoban, que además, por ejemplo, canciones, compositor de canciones como La Faldita. ¡Súbela un chín! ¡Guau! ¡Súbela un chín! La Faldita, La Flaca. Yo tengo una flaca que me tiene loco, yo tengo una flaca que me tiene... Espectacular canciones, de verdad que se han quedado ahí bien, pero bien marcadas. El estilo, como lo acabas de decir, hablas de las cosas que vive el pueblo. Pero nunca te olvidaste de la superación y es una de las cosas que además invita a la gente que haga. Lograste tu sueño de convertirte en abogado. ¡Guau! Sí, mira, tú sabes, yo tuve siempre mucha influencia con Mateo San Martín, que fue mi disquero. Y siempre me inclinó hacia el estudio del derecho de autor, la propiedad intelectual. Y ya desde que vi que me enamoré del derecho de autor, quise hacerlo formalmente para buscar la titulación y esa área combinarla con la música, que es lo que hago. Pero bueno, podríamos decir entonces, el padre del merengue de la calle y el abogado que canta y hace bailar a la gente. ¿Cómo? Así me gusta. Pues bueno, vamos a hablar y nos vas a cantar en este tema, de hecho no vamos a hablar, nos vas a cantar un tema que habla de las cosas de él. Señoras y señores, disfruten de la música de Pochi Familia y su Coco Band. ¡Juan Meloay! ¡Juan Meloay! ¡Juan Meloay! ¡Juan Meloay! Cuando me llega ella a la imaginación, la paz que tengo vuelve al recordarla yo. Es tiempo de empezarme a deshacer de todas las cosas que me hablen del ayer. Y como por ejemplo, dejo la foto en la que está tan sonriente. Una cartera, un pintalabio, un par de lentes y aquella blusa que era un poco transparente. Así como tan bien, dejo el perfume de Chanel que le gustaba y la sexual bata de cama que ella usaba. Y el pantinero que tan lindo le quedaba, le quedaba. Pero me faltan fuerzas para poderlo hacer, en cada cosa de ella la siento aquí otra vez. ¡Juan Meloay! 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 Como por ejemplo Dejo la foto en la que está tan sonriente Una cartera, un pintal, la de un pan de lentes Y aquella blusa que era un poco transparente Así como también Dejo el perfume de Chanel que le gustaba Y la sensual bata de cama que ella usaba Y el pantinero que tan lindo le quedaba Le quedaba Puchifamilia Vida Hasta mañana, bonito día Hoy es miércoles Hoy es miércoles ¡Gracias!